Intendente Municipal Pablo Petreca, Gabriel Landreira, Presidente del Consejo Deliberante. Vemos papeles, pero son sueños que van a venir nuevamente porque está el Proyectar 2 sobre un macizo importante frente al velódromo, bueno, nuevos requisitos. Obviamente para seguir ampliando la base y llegar a más vecinos de la ciudad, bueno, nuevamente se pone en marcha este proceso. Así es, tiene que ver con Proyectar Sueños, sueños de cientos de vecinos que están esperando poder contar con su terreno para poder lograr ese sueño tan anhelado de la casa propia. Sueño que se está haciendo realidad en este proceso que hemos denominado un plan estratégico de movilización del suelo urbano, que inicialmente tenía 300 lotes, pero que día a día van surgiendo convenios con privados que nos permiten poder seguir sumando lotes a nuestro banco de tierras y esta política que hemos implantado, que la verdad que ha dado resultados muy positivos. El primer Proyectar 1, donde ya toda la comunidad ya sabe que hay 41 nuevos apoderados y dueños de esos lotes que han sido sorteados con un proceso transparente, todo comunicado como corresponde con escribano público, y ya hay 41 nuevos sueños, 41 nuevos lotes adjudicados, y esto es un paso muy importante. Y hoy le estaba contando a Gabriel Landrea, el presidente del Consejo Liberante, el proyecto que vamos a estar elevando en el día de hoy, que tiene que ver con el segundo plan, que es el Proyectar 2, que es un macizo que está ubicado en Pastor Bachmann, justo enfrente del velódromo, como bien decís, una zona que viene creciendo muchísimo, un sector de la ciudad que antes estaba abandonado, pero que hoy cuenta con una avenida Pastor Bachmann totalmente renovada, con luces LED, con cámaras de seguridad, con el SIC, un centro integral comunitario que abarca atención primaria de la salud, con un CAPS que da servicios muy buenos a la comunidad, con un jardín maternal también de excelencia, con servicios también para terminar la secundaria, con talleres, con una jugoteca, con un Estado presente, un polideportivo que hemos inaugurado hace muy poco tiempo, un sector que viene creciendo muy bien y que lógicamente este loteo va también a ser de alto impacto para poder seguir creciendo allí en ese sector de la ciudad. Ni bien se apruebe la ordenanza en el Consejo Liberante, va a estar habilitado para hacer la inscripción, como lo hemos hecho con el Proyectar 1. Inscripción, como hemos dicho también, que va a ser con requisitos más accesibles, y acá es lo importante, el monto que se va a estar vendiendo este lote, cada lote es de 1.200.000, vamos a estar dando 48 cuotas, mucho más accesibilidad, y también los requisitos de ingresos mínimos que hay que certificar ante la Dirección de Vivienda son 48.000 pesos. Como lo dijimos, cada plan iba a tener distintos requisitos, el primer plan de Proyectar 1 fue quizás con requisitos un poco más exigentes, que nos permitió también, esta venta nos va a permitir poder generar ingresos, y es un círculo virtuoso que va a permitir volver a comprar más macizos, poder llevarle el agua, las cloacas, nivelarlos, estar a un nivel que no corra riesgos de inundaciones, llevarle energía eléctrica, en definitiva dejar un suelo urbano para ya asentar la casa en condiciones y un Estado presente, planificando antes para poder lograr la integración de cada barrio. Así que estamos muy contentos de poder elevar este proyecto de ordenanza, que en definitiva, como decías al comienzo, son papeles que después se traducen en sueños y nombre y apellidos de vecinos que tienen ese anhelo de poder contar con su casa propia, bueno, se está haciendo realidad. Bueno, como bien usted decía, se va a girar el Consejo Liberante, obviamente esperemos y descartamos que la próxima semana se va a estar aprobando. Sí, esperemos que los concejales puedan discutir, sacarse las dudas que tengan y lógicamente poder aprobarlo, que esto en definitiva va a permitir que los vecinos puedan inscribirse y a partir de allí hacer el sorteo como lo hemos hecho y a partir de allí el sueño hecho realidad. Bueno, Gabriel, bueno, obviamente importante esto, es algo que se va a estar presentando, bueno, como dijo el Intendente, es un sueño para mucha gente que viene buscando su casa propia desde hace mucho tiempo. Sí, tal cual, la verdad que es un sueño para todos los argentinos a los que hoy se les hace muy difícil acceder a ese primer paso que es conseguir tener un lote donde poder construir su casa, su proyecto familiar. La verdad que esto aporta muchísimo a ese sueño, se suma al Proyectar 1, que ya está en camino, así que este Proyectar 2, en ese lugar de la ciudad que ha crecido tanto, tanto en los últimos tiempos, la verdad que es una bocanada de aire para el sistema, que muchas veces termina siendo un poco restrictivo para el trabajador. Yo creo que a los valores a los que este proyecto sale al mercado es accesible justamente para los trabajadores, para los grupos familiares. Y bueno, la verdad que esperamos esto prontamente, hoy mismo va a subir al Consejo Liberante, tiene que pasar por un par de comisiones y esperamos que en lo posible en la próxima sesión de la semana que viene, Dios quiera, sea aprobado para que ya esté en camino. Bien, además conmigo el Intendente llega a un lugar donde está ya todo preparado, no es que llegue a la vivienda y después hay que preparar todo, está todo preparado, incluso con el colectivo, bueno, obviamente completando la trama urbana, ¿no? Tal cual, eso es planificación, es proyección de la ciudad. Este mismo lugar hace algunos años no contaba prácticamente con ningún servicio y como decía Pablo, es un lugar que tiene una avenida en doble mano asfaltada, que tiene un centro comunitario completísimo, como lo explicaba, donde pasa el transporte público y con todos los servicios esenciales que una vivienda necesita. Así que la verdad que sí, es uno de los lugares que más ha crecido la ciudad y es una oportunidad invaluable.